¿Qué tal amigos de Mundispanico.com? Soy Elidip Callazo, como siempre, con las noticias más destacadas del día. Iniciamos con el nuevo tiroteo en una escuela de Denver, Colorado. Carlos Moreno nos trae los detalles. Un tiroteo en una escuela de Denver, Colorado, dejó este martes a un estudiante muerto. Ocho personas heridas, dos sospechosos detenidos y un tercero prófugo, de acuerdo con las autoridades locales. La policía identificó al estudiante fallecido como Kendry Castillo, un joven hispano de 18 años. Alguaciles del condado de Douglas, ubicado al sur de Denver, junto con policías y personal de emergencia en jurisdicciones cercanas, respondieron poco después de las 14 horas local a un tiroteo en una escuela secundaria de la zona. Las autoridades han informado que varios estudiantes permanecen heridos de gravedad, por lo que la cifra de fallecidos pudiera cambiar en las próximas horas. En la escena del crimen todavía permanecen activas las autoridades. Quienes dicen lo que ocurrió fue algo espantoso. Los hechos ocurrieron en la escuela Sten, específicamente en el área conocida como Highland Ranch. El alguacil del condado de Douglas confirmó que hay por lo menos un muerto por el tiroteo en la escuela de Colorado y que cinco de los heridos están graves, es decir, que esta cifra pudiera variar en las próximas horas. Además, el alguacil detalló que los policías forcejearon con los atacantes hasta reducirlos y subrayó que las identidades de los sospechosos no se darían a conocer por ser parte de las investigaciones. La escena del crimen, sin embargo, se mantiene activa, tanto dentro como fuera de la escuela, ya que las autoridades lograron retener en el estacionamiento uno de los vehículos usados por los sospechosos. Es un evento terrible, algo que nadie quiera que suceda en su comunidad, pero vamos a llegar al fondo hasta descubrir cómo y qué ocurrió, dijo el alguacil. Tengo que creer que la rápida respuesta de los oficiales que entraron a la escuela salvó vidas. También detallaron las autoridades. Dos sospechosos, Divón Erikson, de 18 años y un menor de edad, fueron detenidos. Las autoridades creen que ambos eran estudiantes en la escuela. Según los informes preliminares, ninguno de los sospechosos resultó herido. Las autoridades además aseguraron sentirse satisfechas por el protocolo que se implementó durante esta contingencia, ya que es uno que ha ido evolucionando luego de otras masacres ocurridas en el estado. Las autoridades han destacado que continuarán trabajando para que un hecho como este no se vuelva a presentar. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.